Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 2 119 Parte 5 La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII Capítulo 7 Vico 450 La Providencia El primer principio indiscutible de la nueva ciencia es que los hombres solamente han creado el mundo de las naciones Por otra parte este mundo no puede ser entendido si no es en relación con el orden providencial con la historia ideal y eterna Vico llama monásticos o solitarios a los filósofos que hacen imposible que se entiende el mundo de la historia Tales son Epicuro, Hobbes y Maquiavelo según los cuales las acciones humanas se verifican por casualidad y son también tales los estoicos y Spinoza que admiten el hado Tanto el azar como el hado hacen imposible la historia El azar excluye el orden el hado la libertad El orden providencial garantiza, según Vico las dos cosas El mundo de las naciones dice, ha salido de una mente muchas veces diversa y a veces contraria y siempre superior a los fines particulares que los hombres se proponían Estos estrechos fines convertidos en medios para servir a fines más amplios los ha empleado también los ha empleado siempre para conservar la generación humana en esta tierra Así, del impulso libidinoso han nacido los matrimonios y la familia De la ambición desmesurada de los jefes han nacido las ciudades Del abuso de la libertad de los nobles sobre los plebeyos han nacido las leyes y la libertad popular La providencia dirige a los fines de la conservación y de la justicia de la sociedad humana las acciones y los impulsos aparentemente más desordenados Pero la acción de la providencia no es una intervención exterior encaminada a corregir milagrosamente las aberraciones y la desorientación del hombre Si fuera así el único agente verdadero de la historia sería la providencia Dios mismo y no el hombre La doctrina de Vico excluye ciertamente que la historia ideal y eterna con su orden providencial sea trascendente con respecto a la historia temporal en el sentido de ser externa y extraña a ella y de dirigirla desde fuera Por otro lado excluye igualmente que la historia ideal y eterna sea inmanente en la historia temporal humana y que el orden de ésta esté garantizado en todo por aquella Si fuera así el curso de las vicisitudes humanas debería necesariamente moderarse sobre la sucesión ideal de las edades y una vez más la única y verdadera protagonista de la historia humana sería la providencia divina Tal providencia no puede por tanto entenderse como una necesidad racional intrínseca a los acontecimientos históricos como una razón impersonal que actúe en los individuos humanos coordinando sus acciones En este caso el reproducirse de la historia ideal y eterna en las historias particulares de cada nación será necesario y uniforme ninguna historia particular podría separarse ni una línea de la sucesión providencial de las edades que es propia de aquella Vico mismo condena esta hipótesis es el lado racional de los estoicos y espinosa en realidad si Vico niega la trascendencia como intervención milagrosa de la providencia en los acontecimientos históricos con todo afirma y defiende la trascendencia en el sentido de que el significado último de la historia su sustancia y su norma está continuamente más allá de las intervenciones de los acontecimientos particulares de los cuales son autores los hombres la providencia es trascendente como sustancialidad del valor que sostiene los sucesos en su curso ordenado por tanto como norma ideal a que jamás se conforma totalmente el curso de los hechos pero la providencia trascendente está sin embargo presente en el hombre que sólo de la relación con ella saca la capacidad perdón pero la providencia trascendente está sin embargo presente en el hombre que sólo de la relación con ella saca la capacidad de elevarse de su caída de fundar el mundo de la historia y de conservarlo y está presente en el hombre primeramente en forma de sabiduría poética esto es de un oscuro pero cierto advertir y después en forma de sabiduría refleja o sea de verdad razonada y filosófica pero sea como sabiduría poética o como sabiduría refleja la sabiduría humana es esencialmente religiosa porque se refiere a un orden trascendente y divino y así se explica la apasionada defensa que la conclusión de la ciencia nueva hace vico de la función civil de la religión si en cuanto tiene por objeto la trascendencia del orden providencial la ciencia nueva es una teología civil y razonada de la providencia divina en cuanto tiene por objeto la presencia normativa de aquel orden en la historia humana es una historia de las ideas humanas sobre la cual parece que deba proceder la metafísica de la mente humana